¿Qué es el impacto de la instalación de las cámaras de fotomultas sobre la sinistralidad vial en Cali? ¿Qué es el impacto de la instalación de las cámaras de fotomultas sobre la instalación de las cámaras de fotomultas? ¿Qué es el impacto de la instalación de las cámaras de fotomultas sobre la instalación de las cámaras de fotomultas? ¿Qué es el impacto de la instalación de los cámaras de fotomultas sobre la instalación de los cámaras de fotomultas sobre la instalación de las cámaras de fotomultas sobre la instalación de las cámaras de fotomultas? Si salva desde sus inicios ha tenido como una de sus líneas de investigación la seguridad vial y entonces participó en evaluar medidas como el uso de casco en motociclistas que en la década de los 90 no era obligatorio, a partir de estudios que se llevaron a cabo acá se demostró que era efectivo en prevenir las muertes por eventos viales en motociclistas entonces desde allí se inicia su implementación primero en Cali, después en el suroccidente y finalmente pasa a ser parte del Código Nacional de Tránsito. También hemos tenido otros estudios en donde se evalúan medidas que tienen que ver con la seguridad de los motociclistas hay estudios publicados que muestran como intervenciones como control de los parrilleros y control de horarios de circulación han sido efectivas en disminuir la sinistralidad vial en los motociclistas y sobre todo en el estudio publicado que está en Salud Pública de México durante ese estudio ocurrió una huelga de los guardas de tránsito eso fue en la década entre 2000 y 2010 y en ese momento se pudo demostrar que incluso cuando las acciones de control de la administración municipal disminuyen la mortalidad de motociclistas aumentó esas son otro tipo de las acciones que se han hecho se hizo otro estudio sobre conducción bajo efectos del alcohol se estimó que tan frecuente era en la ciudad de Cali y entonces se encontró que hay una frecuencia o prevalencia de conducción de alrededor del 1% en cualquier momento del día y en cualquier día de la semana entonces las personas están conduciendo bajo efectos del alcohol y en el estudio se encontró que la probabilidad de ser captado en un control pues disminuye el hábito de conducir bajo efectos del alcohol y pues es una de las recomendaciones que se hace mantener puntos de control para él participó el GERA que es el grupo de economía ambiental y regional de la facultad de ciencias sociales y económicas allí contamos con la participación del profesor Harvey Vivas y pues en algunos momentos sus asistentes de docencia y otros investigadores nos ayudaron por parte de la facultad de ingeniería se estuvo el grupo de investigación de tránsito, transporte y vías participó el profesor Ciro Jaramillo y el profesor Jorge García y de acá de parte de la facultad de salud pues por parte de Instituto Cisalva participó la doctora María Isabel Gutiérrez, antigua directora del instituto y pues participé yo y también nos acompañó como estudiante doctorado un profesor de la escuela de salud pública que está haciendo su doctorado que es el profesor Julio César Mateos y en la facultad de ingeniería pues nos participó el profesor contratista David Arango y pues otro equipo de investigadores de todos estos grupos de investigación adicionalmente gracias a la colaboración de un intercambio de conciencias en un programa de intercambio Colombia-Brasil participó el profesor Antonio Ponce de León de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y y y y y